Despierta, despierta hijo mio Quiero Hold' beni, siempre vemos que me pi Si saben cómo me rongo, en un bi Si saben cómo me rongo, en un bi Casi ven de la muerte esa diem i familia Casi ven de la muerte de mi ciudad Peina en laaja del nur y poolon inventi Pein go there en laaja del imigrador Tío, 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 t ¡No, no, no!